¿Qué pasa con los pacientes positivos? Básicamente en tres etapas. Una es el llamado inicial, la consulta inicial, que generalmente, o sea, el protocolo que tenemos de ACE, en ese protocolo lo debe hacer el médico. A veces llegan, no sé, 60 positivos porque se juntaron dos días de repente y nosotros lo que hacemos es la primera captación con toda la enfermería nuestra, llama a los domicilios, ahí lo captamos, vemos si tiene médico de referencia, ya lo referenciamos a su médico. Y si no tiene médico de referencia, bueno, lo ponemos en los médicos generales o de familia que tenemos para que tengan consulta. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa del seguimiento, ahí en la primera etapa ya lo clasificamos al usuario, lo clasificamos en el usuario que no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves, en el usuario que ya es de cuidado por sus comorbilidades o que tienen síntomas y el usuario que ya tiene síntomas fuertes que tienen criterio de internación. En la segunda etapa es la de seguimiento, puramente dicha, vamos a decir, que es el segundo llamado que se hace. El protocolo lo indica que cada 24, 48 horas, según el estado del paciente, realmente nosotros nos hemos visto muy debordados por la cantidad de gente y los recursos que tenemos disponibles, porque además, acordate que esos médicos están dando la consulta normal de siempre. O sea, es un trabajo extra que se le agrega a los médicos generales y de familia y a los pediatras que nos están ayudando. Entonces, bueno, el seguimiento es saber si sigue todo normal, si sigue todo bien, si ha aumentado los síntomas, si no han aumentado. Dejar los teléfonos de contacto, eso es re importante, que la gente tenga de teléfono de contacto, tanto el de seguimiento como el de emergencia, como cuando de noche tenés un problema y necesitas algo de urgencia. Y después hay otro gran tema, que es la tercera etapa, que son el alta. Que el alta también nos corresponde a nosotros y muchas veces son gente que ha llegado a su periodo de cuarentena y obviamente que necesita el alta ya para empezar a trabajar al otro día. Y ahí también es un punto que para nosotros ha sido de bastante preocupación, porque lo hemos visto bastante desbordado en ese sentido. Hoy, ¿cuántos pacientes tienen ustedes en seguimiento por COVID? Mirá, hasta el 10 de ahora de mayo tenemos 162 que están en seguimiento. Son pacientes, obviamente, mucha gente que ya está de alta de COVID, pero como tuvo alguna internación o tuvo un ingreso en CTI y ahora está de alta, si bien ya no es COVID, nosotros debemos seguirlo hasta que esté totalmente sin síntomas, ¿verdad?